Ser monotributista, ¿conviene o no conviene? Pero pará, ¿qué es ser monotributo? Es un régimen para pequeños contribuyentes que unifica el pago de IVA y ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Puedes ser monotributista así, vendés productos, prestás servicios o integrás una cooperativa de trabajo. ¿En qué se basa el pago de esta cuota? El monto a abonar todos los meses dependerá de la categoría asignada en función de tu facturación anual, la energía eléctrica consumida y los gastos de alquiler del local comercial, si lo hubiera. ¿Por qué el monotributo es una buena elección para pequeños contribuyentes? Algunas ventajas son Dinero en blanco. Tu dinero estará blanqueado, lo que te permitirá ahorrar y aplicar para comprar dólares. Obra social. Al inscribirte en el monotributo, accederás a una obra social de tu elección. Aportes jubilatorios. Con la cuota del monotributo, se incluyen tus aportes jubilatorios. De esta forma, en el futuro, podrás contar con una jubilación estatal. Pero, no todo es color de rosas. Algunas desventajas son No podrás deducir algunos impuestos como el IVA. Las empresas y personas encriptas en el régimen general pueden deducirlo. Sin embargo, en el caso del monotributo, no. No contás con los beneficios de un trabajo en relación de dependencia. No tendrás vacaciones pagas, indemnizaciones ni licencias por enfermedad. Larga espera. En el caso de perder la condición de monotributista, se tarda mucho tiempo en acceder nuevamente a este régimen.